Tiene que hacer algo para impedir esa boda. ¿Y qué quieres que haga, Ivana? Que encierre a José Miguel. Para que no vuelva a ver a tu dichosa prima. Mira, discúlpame, Ivana, pero... Yo también estoy desesperada. Además, creo que por llevarle la contra, mi hijo se va a encaprichar más. Me está diciendo que va a doblar las manos. Entonces, estoy diciendo que nada de lo que yo le diga lo hará recapacitar. ¿Y entonces? Mira, ya no sé si cruzarme de brazos y dejar que él solo se convenza de su necedad. José Miguel nunca se va a convencer de nada. Está enviosado con Valentina. ¿Ya ve? Que ni siquiera le importa que haya sido amante de Rosendo Gavilán. Ay, ya, ya, ya. Eso no fue más que un chisme. No, señora. No es ningún chisme. A mí me consta que Valentina se enredó con Rosendo. Porque yo misma los vi haciendo el amor. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, no me cree. Voy a probárselo. Te traemos una mala noticia. Ay, no me digan que allí encontraron otra vaca muerta. No, patrón. Pero yo no sé si la cosa sea peor. Dile tú, Juan. No, Sabino, mejor usted. Bueno, cualquiera de los dos, pero hablen, por favor. Bueno, pues los cinco hombres que tenías en la construcción, renunciaron. ¿Qué contrariedad? Parece que les ofrecieron trabajo en otro lado donde la paga es mejor. Ahora van a hacer falta brazos para levantar la escuelita. Pues ni hablar. Tendremos que conseguir otros trabajadores porque no puedo detener la construcción. La sincera verdad, la gente que contrates te va a pedir una mejor paga. Eso sí. Patrón, ¿también voy a necesitar dinero para comprar las piezas para reparar el tractor? Sí, Juan, ya lo sé y... Ay, a fin de mes se viene un montón de gastos que no tengo cómo cubrirlos. Tal vez... Tal vez tenga que considerar la sugerencia de mi padre de vender parte de esta propiedad. En fin. Tengo que pensar lo que más convenga. Buenas tardes, Rosendo. Buenas. ¿Y a qué debo el honor? La señora Montesinos quiere preguntarle algo. ¿Pues usted dirá? Quiero saber si es verdad que tú y Valentina Villalba han sido amantes. ¿Qué se supone que tengo que responder? La verdad, Rosendo. La verdad. De hecho, la señora Montesinos lo sabe porque yo misma se lo dije. Pero quiere que usted se lo confirme. ¿Es cierto, Rosendo? Sí. Es verdad. Pero, señora... ¿Tanto le sorprende que un hombre como yo pueda tener amores con una mujer tan fina como... mi patrona? Esas cosas pasan, señora. Pasa. Usted tiene que venir conmigo. Para que se lo diga en su cara a mi hijo. ¿Por qué yo habría de hacer eso? Para que José Miguel se convenza de una vez por todas. La clase de mujer que es Valentina Villalba. ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame, señora! Ahora, Rosendo no puede hacer lo que le pide. ¿Por qué no? Porque su hijo nunca se lo creería a él. La señorita Ivana tiene razón. En todo caso, él se lo preguntaría a la dueña y ella lo negaría. Y el único que va a salir perjudicado soy yo. Porque me voy a quedar sin trabajo por andar de... o si con. Entonces se lo diré yo misma a mi hijo. Y esta vez tendrá que creerme. Señora. Se nota que usted no está muy de acuerdo con ese noviazgo, ¿eh? Ese... es asunto mío. Ni hablar. Pero, mire, si de veras los quiere separar... Tiene que actuar con mucha inteligencia, señora. Tenga la seguridad que así lo haré. No lo dudo ni tantito. Usted siempre ha sido como... muy hábil. Va a salirse con la suya. Con permiso, Rosendo. No lo dudo ni tantito. Me llamó la atención que Rosendo le hablara a usted con tanta familiaridad. Como si la conociera muy bien. Acuérdate que trabajó con nosotros. Es cierto. Bueno, ya confirmó lo que le dije. Lo malo es que de nada nos va a servir. Porque aunque usted se lo diga a José Miguel, por obvias razones, Rosendo lo va a negar. Rosendo tuvo razón en algo. Ni tú ni yo hemos actuado con inteligencia. Y eso es lo que debo hacer. ¿Por qué no me dejas ayudarte con tus problemas económicos, José Miguel? ¿Aceptarlo como un préstamo? No. No, no, no. Y por favor, ya no quiero seguir hablando de eso. Ay, no sabía que fueras tan orgulloso. No es una cuestión de orgullo, Valentina. Necesito que hagas un esfuerzo por comprender. Que no quiero que cruce por tu cabeza la idea de que me caso contigo por interés. ¡Claro! No quiero que sientas ni que llegues a pensar por ningún motivo de verdad. Que yo soy igual que ese hombre. No, nunca lo pensaría. Valentina, yo podría vender la hacienda completa. Y entonces pagaría lo que mi madre hipotecó, me sobraría dinero. No sé, podría invertir en algún negocio, pero no se trata de eso. Quiero conservar la propiedad como de lugar. Está bien. Está bien. Ya, 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 entendí. Y respeto tus razones. Pero para continuar con la construcción de la escuela, permíteme que yo te mande a los empleados. Bonita, tú mandas. ¿De verdad no te importa que nuestros mundos sean tan diferentes? Por supuesto que no, mi cielo. Lo único que me importa es estar a tu lado. Y si para hacerlo debo renunciar a todo lo que tengo, lo haría sin dudarlo un instante. Hay otra cosa de la que necesitamos hablar. Dime. Pues, ¿dónde vamos a vivir? Donde tú quieras. Aquí, por ejemplo. Bueno, aquí sería muy romántico. Pero no, hablemos en serio. Tenemos un mes para decidirlo. Después, con calma, tenemos la forma para construir algo que sea tuyo y mío nada más. Un lugar en donde puedan crecer nuestros hijos felices. Cruzamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos la adversidad. Está abierto. Hola. ¿Vas a salir? Ay, papi. ¿Me das permiso de ir a tomar un café? Claro, hija. Aprovechando que tu mamá se fue al pan, quiero mostrarte algo. ¿Qué? Llegó hoy. ¿Qué es? Son los documentos que tienes que llenar para la escuela que escogiste en Canadá. Papá, creo que eso del viaje fue una decisión apresurada y yo quisiera esperar. ¿Tiene algo que ver Horacio en este cambio de planes? No, no es por Horacio, papi. Sino por Felipe Santibáñez. ¿El doctor Santibáñez? Sí. Fíjate que ya somos novios. ¿No te da gusto? Bueno, si tú estás contenta, yo también lo estoy. Papi, soy tan feliz. Nada más te voy a pedir dos favores. Los que quieras. Primero, que pienses muy bien las cosas. Felipe está temporalmente trabajando en el centro de salud. Pero en cuanto concluya su residencia, seguramente se va a regresar a México. Sí, es lo más seguro. A mí no me gustaría que te entusiasmaras con alguien a quien en unos meses dejarás de ver. Ya te entendí. Y te prometo andarme con pies de plomo. Bueno. ¿Y cuál es la segunda cosa? Que le des a tu mamá la noticia de tu noviazgo cuando yo no esté presente. Bueno, con los datos que usted me proporcionó, vamos a dividir a los niños por edades y por nivel escolar. Y después les hacemos un pequeño examen para saber en qué materias hay que apoyarlos. ¿Qué le parece? Lo que tú digas, Gaby. Ya sabes que estoy dispuesta a ayudar en lo que sea. ¿Qué le pasa, señora? Es que no la veo muy animada. ¿Qué digamos? No es cuestión de entusiasmo, Gaby. Lo que pasa es que estoy muy preocupada. Ay, por la boda de Valentín. Sí. Yo no sé si ella hizo bien en aceptar la proposición de José Miguel. Hasta hace poco. Ellos se llevaban muy mal. Pero no debería de preocuparse. Porque un mes se pasa volando y a lo mejor ellos mismos se dan cuenta y... Y deciden esperar un poquito más. Ojalá. Eso también ayudaría a que Ivana asimilara mejor las cosas. Y yo no me sentiría tan mal de apoyar a Valentina. A sabiendas del sufrimiento que le causa esa boda a mi propia hija. Pero le digo una cosa. Independientemente de Ivana, usted hace muy bien en apoyar a Valentina. Porque para ella usted es muy importante. Siempre la ha visto como una madre. Yo no sé si mi sobrina me siga viendo como tal. Últimamente han pasado muchas cosas. Tantas que han deteriorado nuestra relación. Pero eso no quita el cariño que ella le tiene. ¿Y le puedo decir otra cosa? Sí. Ojalá yo hubiera tenido una tía como usted. ¿Por qué lo dices, Gaby? Pues porque es lindo que la quieran a una. Pero no tienes a tus padres. Sí, ya sé, pero... Pero pues también sé que nunca les he importado demasiado. Ya ve, por el trabajo de mi papá se la pasan viajando. Y a veces pienso que ni siquiera les interesa si sigo viva. Ay, no digas eso, Gaby. Ay, no, Gaby. Y también esa es otra de las razones por las que decidí venir a los cascabeles. Porque ahora estoy feliz. Me siento... Me siento acompañada. Oiga, Isabel. ¿Y no le gustaría trabajar tiempo extra? ¿A qué te refieres? ¿A qué sí le gustaría ser mi mamá de repuesto? Ay, está bien. Mientras estés aquí, seré tu mamá de repuesto. Ay, mire, me costó trabajo, pero logré hacerla reír. Ay, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Adiós, mamá de repuesto. Adiós. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. Con tu permiso. No, no, no. Espérate un momento. Necesito hablar contigo. Ay, mamá. Ahórrate el discurso. No voy a soportar que te expreses mal de Valentina. Ya te lo dije. Va a ser mi esposa y no hay más que discutir. No, no. Ya no voy a discutir. Me parece muy bien, hijo. ¿Qué, mamá? ¿Qué te parece bien? Lo de tu boda. Hijo. Acepto que te cases con Valentina. Ay, quiero que sepas, hijo, que tienes todo mi apoyo. Incluso estoy dispuesta a acompañarte a pedir su mano. Iluminada. Iluminada, necesito que... Ay, qué bueno que te veo, Ivana. Ahora sí podemos hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Pero yo sí. Me sorprendió mucho lo que vi esta tarde. Me refiero a verte en brazos de ese hombre. Ay, mamá. Así que todo lo que has dicho... ¿Es verdad? Sí, hijo. Te sorprende mi cambio. Pues es que... Sí. Sí. Muchísimo. ¿Cómo dice el dicho? Es de sabios cambiar de opinión. Bueno, ¿y se puede saber qué fue lo que te hizo rectificar? Gracias a los comentarios de tu padre entré en razón. Es mejor ganar una hija... ...que perder al único hijo que tengo. ¿No te parece? Pues, de ser así... Me da gusto que lo hayas entendido, madre. Bueno. Entonces, ¿cuándo te parece que tu padre y yo vayamos a pedir la mano de tu novia? Bueno, eso no lo sé. Tengo que consultarlo con Valentina. Por mí puede ser mañana mismo. Estoy en la mejor disposición. ¿Y no te parece algo... ...precipitado? Ay, mi amor. La precipitación es tuya. Tú eres el que tiene prisa por casarse. Bueno. Mira. Ponte de acuerdo con Valentina y nos avisas. ¿Y por cierto, mamá? ¿Dónde está mi papá? Me parece que fue a platicar con Sabino. Gracias. Eso es mentira, Gabriela. ¡Estás loca! No lo niegues, Ivana. Yo te vi con mis propios ojos. ¡Pues te equivocaste! No sé por qué dices que me diste corrosendo. Si a este señor yo lo trato muy poco. ¿Pero a quién quieres engañar? Yo vi claramente cuando te estabas besando con él. ¿Con quién te estabas besando, Ivana? Con nadie, mamá. No lo niegues. Acabo de oír a Gabi decir que te vio besándote con alguien. Con nadie, mamá. A Gabriela, que le encanta inventar. ¿Con quién viste a mi hija? Por favor, dímelo. ¿Con quién? Con el capataz de la hacienda, señora. Con Rosendo, Gabilán. De tu amor, yo soy la feña. Con Dios, no me voy a dejar. 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 ¡Gabilán!